José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación con ATV. Hay algo que tú mencionaste cuando fuiste anunciado como jefe de la Unidad Técnica de Menores, el hecho de la captación en el interior del país y en el exterior. ¿Cómo va eso a esta altura, siendo el quinto mes del año? Bueno, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, a ver, los campeonatos en las regiones comenzaron en el mes de abril, no en todas, algunas han empezado en mayo, y los entrenadores o los seleccionadores regionales estuvieron ya acá en Navidena con nosotros, estuvieron una semana, hicimos charlas todos los días, salimos a la cancha para mostrar la metodología de los trabajos, del entrenamiento, y después se fueron a sus regiones para hacer esas selecciones regionales que yo anuncié en el mes de, no sé si febrero fue, si no me equivoco, una conferencia que hubo. Estamos ahora en el proceso de... Haciendo esas selecciones regionales, yo a partir de este día jueves, comienzo a viajar por las regiones, la primera región, o mi primer viaje de la primera semana es, voy a estar en Tacna, y ahí voy a estar en Moquegua, y ahí me paso por Moyendo, y ahí me voy para Arequipa, para supervisar este tema de trabajo de las selecciones regionales. Posteriormente, yo tengo que estar yendo y viniendo a Lima, porque yo tengo que entrenar a la Sub-20, también yo soy el entrenador de la Sub-20, hoy ya tenemos, mañana arrancamos un microciclo, por ejemplo, y en 15 días tenemos otro microciclo más, entonces yo estoy viniendo a Lima para los microciclos de la Sub-20, y terminan los microciclos de la Sub-20, y agarro el avión y me comienzo a ir por las regiones para supervisar estas selecciones regionales. Esto de las selecciones regionales, están en todo el proceso de la captación, y el campeonato de selecciones regionales, en 5 o 6 diferentes, se va a hacer en el mes de agosto, en la segunda quincena de agosto, y ahí vamos a ir toda la unidad técnica de menores de la selección, de la federación, perdón, a ver esos torneos, y ahí es donde vamos a captar el talento de las regiones. Vamos a hacer un filtro, y la idea final es quedarnos pues con, a lo mejor, son dos categorías, los chicos de 14 años y los chicos de 12 años, la idea es quedarnos aproximadamente con 30, 35 chicos de cada categoría, de cada categoría, y esos chicos poder colocarlos en equipos. Si yo capto un chico de Tarapoto, y capto un chico de Chachapoya, si capto un chico de Fucalpa, yo no lo puedo mandar de regreso para su casa, porque lo dejo un año en su casa, y en ese año no he desarrollado ese talento que yo he visto, entonces a ese chico lo tengo que meter en un equipo para que siga desarrollando su talento. Para eso yo ya he conversado con los equipos de nuestro fútbol, me he reunido con todos ellos, la verdad que hay todo un tema de desarrollo, del plan, estoy hablando solamente de las selecciones regionales ahora, después te explico lo demás, y ese talento que hemos captado lo vamos a tratar de colocar en los equipos de fútbol para que sigan desarrollándose, y que el día de mañana puedan integrar a alguna selección de menores. Después está el tema de Lima, estas son las selecciones regionales, después está el tema de Lima, me he reunido con todos los equipos de Lima que juegan en las categorías menores de la Copa Federación, en la Copa de Oro, sobre todo centrándome en la Copa de Oro, que es la primera división del fútbol de menores en nuestro fútbol, se supone que en la Copa de Oro están los mejores jugadores de menores dentro de lo que es Lima. Y hemos detectado muchas limitaciones a la hora del trabajo, los recursos que tienen, no tienen canchas para entrenar, en una cancha tienen que entrenar tres categorías a la misma vez, solamente entrenan una hora por día porque no tienen para entrenar más, no tienen un gimnasio, los chicos no pueden hacer un trabajo de fuerza, por ejemplo, porque el gimnasio no lo tienen. Entonces hay muchas limitaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos invitado a los clubes para que vengan acá a la federación y los estamos evaluando a los chicos, a los selectivos, a los chicos que los clubes consideran tienen mejores condiciones y que son lo que en un futuro pueden enterar las elecciones de menores. Los estamos evaluando físicamente en pruebas de fuerza y en pruebas aeróbicas. Y luego de eso, tenemos un diagnóstico que los compartimos con los clubes y nosotros estamos trayendo a chicos a la federación a que entrenen también un par de veces por semana, a reforzar esos aspectos en los cuales vemos déficit, por ejemplo, en trabajos aeróbicos o en trabajos de fuerza, los traemos a entrenar con nosotros fuera de los microciclos de las elecciones de menores. O sea, es como si fuese un trabajo extra, por decirte, ¿no? Entonces, y bueno, y también ya hemos activado la Selección Sub-20 y ahí hemos entrenado, mañana empieza el tercer microciclo de la Selección Sub-20. Estamos empezando a entrenar con la Selección Sub-20 20 meses antes del campeonato, que es en enero del 2025. Y también estamos entrenando con la Sub-15 desde ahora, que esa Sub-15 en el año 2025 va a ser la Sub-17. Entonces, estamos tratando de hacer cosas diferentes para ver si de alguna manera podemos cambiar en algo el nivel de competencia que hemos mostrado en las selecciones en los últimos años. Y un tema que, digamos, surgió como interrogante del tema del torneo de promoción y reservas. ¿Cómo evalúas que, digamos, en el quinto mes del año se estén jugando apenas dos fechas y el torneo dure seis meses? Bueno, lamentablemente se dio esa circunstancia, no ha sido lo ideal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya empezó. Sería mucho más negativo que el campeonato todavía estuviese trabado, ¿no? Hay cosas que yo sí creo que se han hecho para bien, creo yo. Por ejemplo, el tema de que ya no jueguen jugadores libres en el torneo de reservas. O sea, porque antes yo me podía encontrar en torneo de reservas a tipos de 35 o 37 años que jugaban. Y creo yo de que para mí eso no es bueno. También es importante, por ejemplo, que se haya incluido la obligatoriedad para los equipos de que en campo tengan que haber cuatro chicos categoría 2005. Porque esos 2005 son los que el año 2025 van a competir como sub-20. Entonces, yo, por ejemplo, hasta ahora me estoy viendo todos los partidos del torneo de reservas. Porque yo de ahí prácticamente armo la selección sub-20 que va a competir en el 25. Porque se supone que los mejores 2005 de nuestro fútbol están jugando ahí en ese torneo de reservas, ¿no? ¿Y qué balance hiciste, José Guillermo, de lo que pasó con la sub-17 y con la sub-20? ¿Cuál es el balance? Entiendo que los resultados no eran los que se esperaban. Yo, el principal balance que hago o el principal aprendizaje que yo tengo de eso es de que nosotros estamos muy lejos en el aspecto físico de todas las selecciones de Sudamérica. No sé si de todas, pero de las nueve selecciones distintas a la nuestra hay siete selecciones que nos sacan mucha diferencia, mucha ventaja en el aspecto físico. El futbolista peruano es un futbolista que si tú le das una pelota te va a hacer buenos controles, que es capaz de hacerte buenos pases, tiene una técnica que sí, creo yo, puede estar a la altura, pero donde no estamos a la altura es en el aspecto físico. Las capacidades físicas de los chicos nuestros, de la fuerza, la velocidad, la resistencia, están muy mal desarrolladas y eso es por falta de entrenamiento. A los chicos hay que entrenarlos, tienen que entrenar. No puede ser posible que haya equipos acá en el Perú en menores que entrenan una hora por día o haya equipos que entrenan tres veces por semana y una hora por día. Si tú a los 13, 14, 15 años no desarrollas las capacidades físicas de nuestros chicos, no van a poder competir, es imposible eso. Entonces, con entrenamientos de una hora no te alcanza. Con entrenamientos de una hora y de tres veces por semana nada más, no te alcanza. El chico tiene que entrenar dos horas por día, tiene que entrenar todos los días. Y hemos encontrado muchas dificultades en los equipos para poder llegar a eso. Pero vamos a intentar cambiarlo. Vamos a intentar cambiarlo porque, como te repito, yo me llevé un gran aprendizaje en este Sudamericano Sud-17 que fui a verlo, que no podíamos competir porque físicamente nos mataban. O sea, nos mataban los argentinos, los paraguayos, o sea, nos mataban. O sea, había una diferencia física grandísima entre nosotros y las demás selecciones. Y si es que no atacamos ese problema, no vamos a competir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar eso y para eso necesitamos la colaboración de los clubes. Como te repito, porque los clubes son los que tienen a los jugadores todos los días, ¿me entiendes? Pertenecen a ellos, nosotros los reclutamos solamente. ¿Qué hemos hecho? Los estamos trayendo más tiempo para acá y en conjunto con los clubes vamos a desarrollar esos aspectos para que los chicos puedan llegar mejor preparados. ¿Y los clubes están...? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Nos hemos reunido. Yo me he reunido ya con todos los clubes de la Copa. No, todavía con todos no, me faltan dos clubes. ¿Y la captación que se viene dando con más frecuencia la reclutación de Perú a los extranjeros? Sí. Bueno, esa área ya... Acá hay un jefe del área de captación, que es Daniel Kélastar. Y Daniel es el que se encarga de desarrollar ese tema de la captación en el extranjero. Y Daniel me presenta mi informe, si me va pasando, oye, este chico puede salir para la sub-20, este chico puede salir para la sub-17, para la sub-15. Nosotros vemos videos, evaluamos y decidimos de manera conjunta con ellos el poder incorporarlo a una selección. Pero al detalle de este tema de la captación en el extranjero, creo yo que más detalles te podría dar el responsable de esa área, que no soy yo. Perfecto. Gracias. Gracias.